La estación del metro normal de la línea azul que pertenece al sistema colectivo metro de la Ciudad de México que se ubica en la avenida México Tacuba sin número en la colonia Laxpana. Ahí se espera la llegada de un gran flujo de personas en punto de las 11 de la mañana para posteriormente dar el banderazo de salida con todos nuestros artistas aliados en punto de las 12 horas. Vamos a caminar sobre la avenida México Tacuba con dirección hacia el metro Colegio Militar en donde daremos vuelta a la izquierda para continuar hasta la calle Colegio Salesiano en donde una vez más vamos a dar vuelta a la izquierda para llegar al teatro al aire libre en donde se encuentra el parque con el mismo nombre, el Parque Salesiano. Ahí se va a llevar a cabo un evento artístico cultural con la presencia de diferentes shows musicales y otros artes por parte de miembros de nuestra comunidad. Esos shows van a ser dados por muchísima gente. Si se puede parar la gente que va a cantar, por favor, para que nos subiquemos. Nos un aplauso porque verdaderamente ustedes son las estrellas de esta marja, señores. Muchísimas gracias a todos los artistas que pertenecen a la población. He de que vengan, al final vamos a hacer una foto todos juntos acá. Muchas gracias de verdad por ofrecer este gran concierto a todos los miguelidenses. En este evento se va a coronar como rey de nuestro movimiento 2024 a nuestro gran aliado. Dani Flow, reconocido cantante de música urbana, quien recientemente declaró públicamente que había tenido encuentros con mujeres trans en su pasado, ¿es correcto o no? Con una, tuvo un encuentro. Entonces ya le damos la bienvenida a la comunidad. Y además, pues bueno, en la actualidad forma parte de una familia poliamorosa. Como acto de solidaridad ante estas críticas que Dani se ha envuelto tras declarar a su familia poliamorosa, hemos decidido que este año no solo va a haber una reina, nos engalanaremos con la presencia de las talentosas Moni Vidente, Tamari Rojas, Dulce Lipsy, Marani Chávez y Barri Chiqui, quienes serán coronadas como las reinas de este evento. Van a haber más de 100 influencers, actores y cantantes que pintarán de color en las calles de la colonia náhuatl con su presencia, personajes como fue Italia, Michael G., que va a estar con nosotros cantando, MP3, Artian, Victor Wood, Spiderman, Paulette Gallardo, entre muchos otros más se darán cita en este evento. Y bueno, el evento cerrará con broche de oro, con un concierto gratuito de la original sonora dinamita. Y cabe destacar que vamos a tener un homenaje especial a la queridísima primera actriz, aquí presente Doña María Prado, que durante más de 50 años ha marchado con nosotros, existiendo en los referencias que vamos. ¡Es aplauso muy bienvenido para Doña María Prado, primera actriz y gran aliada de nuestra comunidad LGBT! Y bueno, vamos a cerrar con una frase que dice Somos poderosos porque hemos sobrevivido en el tiempo. Ser diferente es bueno, nadie nos entendrá. ¡Que viva la diversidad! ¡Un aplauso! Y bueno, vamos a ir despasando el micrófono a cada uno de ustedes para que le den unas palabras sobre los presentes. Posteriormente voy a ir presentando a los artistas musicales y nos vamos a ir llenando esto porque vamos a hacer una foto tan chingona que vamos a poseer en redes sociales. Los voy a ir contando para que les vayamos dando su lugar y se van a ir pasando de este lado y tomar la foto. ¡Vamos a iniciar con mi querido Dani Flores! ¡Aplauso! También yo estoy súper agradecido y motivado de poder llevar el mensaje del amor a través de mi música. Este día de la marcha estoy súper agradecido de que me hayan dado la oportunidad a mí sin yo tener un historial real de qué he hecho o no he hecho por la comunidad. Pero la verdad es que tanto mi novia como mi esposa son lesbianas y mi hija en un dado caso quiere ser algo diferente a lo heterosexual. El primero que vaya a estar apoyándola ahí soy yo y quiero que en ese momento el entorno para ella sea de mayor libertad, que no sea algo de lo cual esconderse. Y llevar el mensaje del amor al perreo y del perreo al mundo es para mí un completo orgullo. Así que se viene un mundo de cambios y ya basta de la homofobia. Mi querida Moni, vente, por favor. Gracias a todos los que nos han dado las palabras, al lucho. En un momento se expresó Dani, a pesar de que es un hombre, pero se expresa muy bien porque él no ha luchado como nosotras y ha llevado a la comunidad a niveles de simulidad. ¿Qué visualizo para la comunidad gay que próximamente la Ciudad de México, en unos seis años o doce, va a tener el primer regente gay abiertamente o si no el primer presidente completamente gay? ¡Qué bendición! Gracias. Ya lo tuvimos. Muchas gracias por la invitación. Es un orgullo para mí estar con todos ustedes presentes, con mis compañeros que tengo llevado. Y siempre he dicho que lo gritemos, que no escondamos nada. Yo escribí algo y dice, sé quién eres y di lo que sientes. Porque si a aquellos a quienes les molesta no les importa, a los que sí les importan, a los que sí les importan, no les molesta. Así es que el amor que nosotros estamos haciendo no hace daño. Él odio sí. Gracias. Buenas tardes, yo soy Anais Rojas. Yo agradezco a todas las personas que se han sumado. Yo estuve el año pasado y pese a todas las circunstancias, marchamos. Pese a todas las circunstancias, estuvimos en el escenario dándonos todo. Y no es por nosotros. Yo soy aliada de la comunidad desde hace más de 15 años. No es por nosotros. Es por todas las voces que se han callado. Es por todas las personas que están desaparecidas. Por todas las personas que sufren violencia. Así es que nosotros marchamos de una manera diferente porque no es un carnaval. Es una marcha. Pero lo hacemos con amor, como es la comunidad. Se da amor, se pita amor. Y nosotros estamos aquí para alzar la voz. Así que muchas gracias a todos y gracias por elegirme este año como rey. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, de verdad. Porque ese es el grito de mis amigos, de las personas que me aportan. De las mujeres que me aportan. Amores, amores. No importa si somos hombres, como mujeres. Sí, no importa el género. Y me sorprende porque cada año, como me va pasando a nivel mundial, a nivel México, esto cada vez es más fuerte y la gente debe de ser valorada por lo que somos, por el amor. A mí muchas veces me preguntan, oye, tú siempre marchas, tú siempre estás rodeada de puras personas de la comunidad. ¿Eres gay? Amigos, yo no soy gay. Sin embargo, yo puedo decirles que el amor, no, no debería de ser ni siquiera con la pregunta. El amor es con las personas que somos, con lo que valemos. No importa el género que sea. Y bueno, muchas gracias. Un aplauso a todos los que están aquí. Porque gracias a cada uno de nosotros y a los medios de comunicación, esto se hace cada vez más fuerte. Muchas gracias. Y pues yo los quiero mucho y siempre me apoyo para la comunidad. Pues bueno, yo estoy súper contenta de estar muy famoso porque a mí me ha encantado marchar desde chiquita desde los 11 años. Y creo que todos merecemos ser libres, ¿verdad? Y pues me siento súper contenta y feliz porque siempre me ha gustado ser la reina y que este año voy a ser la reina con mis amigas. Y me siento muy contenta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo me encuentro aquí y muchas gracias. Yo me encuentro aquí porque desde hace cerca de 50 años he estado viendo como las mujeres por sí mismas teníamos que luchar para poder ser escuchadas. Y después el ver toda esta lucha que tiene la comunidad, yo siempre he estado con ellos porque creo que más que importante para nosotros y para todas las que aquí y todos los que aquí nos encontramos es para aquellos que todavía están ahí dentro de su casa acomplejados con miedo de mostrarse de ser aceptados. Pues tenemos que empezar siempre con nosotros mismos. Aceptarlos, querernos, somos uno solo. Ellos son yo y yo soy yo. Soy ustedes. Ya me hice todo. Pero si me entendieron que yo los quiero y ustedes me quieren de la misma manera estoy aquí para eso, para apoyarlos y demostrarles mi cariño a ustedes y a todos los que todavía no se atreven a salir, a estar, a disfrutar, a ser como dijo, libres, libres en esta sociedad. Muchísimas gracias, querida María. Y bueno, quiero solicitar a ti una presencia, por favor, si te pueden ir uniendo aquí a este servicio.